Saludos a todos los amigos del programa En Choc. Soy Doña Lucha y quiero decirle a este muchachito, a Jorjito, que está muy flaco, ñango, huesudo. No, hijo, tienes que alimentarte y no te salgas con la panza de farol. Tómate tu licuado de papá Antonio. Tómate tu licuado de papá Antonio.